Tenemos que irnos de manera urgente a Sarmiento y Ceballos, vení. Así es, allí está trabajando Eber Arnoldo, Eber, contanos qué sucedió, qué es lo que está pasando en la zona. Ceballos al 1100 a mitad de cuadra, aquí entre Sarmiento y Mitre, un hombre baleado, hace algunos minutos nada más. Es un cadete que se maneja en moto y que habría sido baleado cuando siguió a dos delincuentes que llegaron hasta aquí luego de robar en una inmobiliaria de la zona. Este hombre decidió seguirlos con su moto y cuando llegaron aquí a Ceballos al 1100, uno de los delincuentes extrajo un arma y le disparó en una de sus piernas para que deje, digamos, deponga de su actitud, de seguirlos a estos dos hombres que uno huyó por calle Sarmiento y el otro por calle Mitre. En este momento está trabajando el personal policial, aquí ha vallado la zona, el hombre herido tiene unos 30 años aproximadamente. Fue trasladado por personal del CIES a un hospital de aquí de la ciudad para una mejor atención. La situación, reitero, eran dos personas, los delincuentes que habrían comenzado su raíz delictivo en una inmobiliaria de aquí de la zona para luego empezar la huida a pie. Varias personas habrían sido las que siguieron a los delincuentes hasta que en este lugar se produjo el encontronazo. El cadete llegó en esta moto, una moto de 250 centímetros cúbicos que se dedica al reparto de comida a través de esta empresa internacional. Está aquí su moto estacionada, el casco y la caja que utiliza para el trabajo. Se bajó, insultó a los delincuentes y fue allí cuando uno de ellos extrajo un arma y terminó hiriéndolo en una de las piernas. Señoras, ¿ustedes estaban acá? ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo? Yo llegué cuando estaba todo, así que no vi nada. ¿Les contaron acá lo que había pasado? Sí, que habían asaltado una inmobiliaria, que el muchacho los corrió y nada más. Que lo hirieron y estaba la ambulancia acá en ese momento. Y se lo llevaron en el momento que vinimos. ¿Cómo estaba el hombre? No sé, ya estaba adentro. El chico este me dijo que le habían dado en la pierna. Pero estuvo viendo el chico este. ¿Es una zona peligrosa aquí? No, la verdad que no. Porque hay bastante policía, más por la estación de Gai y todo. Hay bastante movimiento. Pero bueno, de noche, los días de semana, ahora hay poco movimiento. Ya acá hay árboles grandes que da mucha oscuridad también. ¿La inmobiliaria estaría por aquí cerca? Me dijeron que era por Montevideo, pero no sé si es esa. ¿Los delincuentes escaparon? Según me dijeron, sí. ¿La moto esta pertenece al cadete que sería el herido? Sí. ¿Hubo mucho revuelo en el momento que llegaron? ¿Estaba la ambulancia? Estaba todo lleno acá. Estaba todo. Todo lleno estaba. ¿Todo ocurrió frente al bar? Ocurrió todo frente al bar y sí, la ambulancia también estaba frente al bar. O sea que cuando vinimos no sabíamos lo que había pasado, pero vimos la ambulancia y no sabíamos... Y viene un vecino y dice, no sé, hubo tiroteo en el bar. Y después nos aclararon que no era así, que fue un asalto, y se acercó la policía para pedir por el tema de las cámaras de seguridad. Claro, aquí la casa tiene cámaras de seguridad y seguramente habrán registrado el momento. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, la aclaración es que nada ocurrió en el bar, todo ocurrió en la calle. Pablo Fénito ocurrió en la vía pública, estamos de hecho parados sobre la mitad de la calle, el tránsito en este momento está cortado, estamos en Ceballos al 1100, entre Sarmiento y Mitre, dos delincuentes que escapaban y que fueron seguidos por personas que vieron el accionar dispararon contra un cadete que se bajó, los insultó y recibió un disparo en una de sus piernas. Aquí sobre la mitad de la calle está la sangre, vino personal del CIES y más allá también tenemos una vaina, una vaina del arma que fue utilizada. En este momento, insisto, la zona está vallada, está trabajando la policía y se espera por la PDI, por el personal de investigaciones, para que empiece la investigación propiamente y también el levantamiento de rastros. Claro, realmente temerario, Eber, la actuación de este cadete que seguramente se quiso solidarizar con aquellas personas que iban a ser asaltadas, se sabe si lo asaltaron, si le llevaron dinero a la inmobiliaria, porque bueno, se entiende también la broca, porque los propios cadetes muchas veces son víctimas de estos hechos delictivos, lo que hay que tener cuidado es que pueden suceder cosas como estas, ¿no? Afortunadamente solamente es una pierna, se sabe el estado de salud, ¿te pudieron decir algo más? ¿Qué pudiste recabar al momento de llegar? Bien, cuando llegamos, la persona ya había sido trasladada al hospital, tiene un disparo en una de sus piernas, fue el único disparo que recibió y su estado será evaluado en las próximas horas por personal médico. No tenemos demasiados detalles de cómo se inició este hecho delictivo, en el sentido de que tampoco tenemos precisiones de cuál es la inmobiliaria que habría sido robada, lo que sí es que es un lugar cercano, porque los dos delincuentes se escapaban de a pie y de hecho hasta aquí fueron perseguidos por personas que estaban cercanos y que habían visto el movimiento en la inmobiliaria y uno de ellos extrajo un arma y empezó con los disparos, uno de ellos le impactó a este joven de unos 30 años aproximadamente, también nos indicaban los vecinos de que el accionar de los delincuentes fue seguir huyendo, uno corrió por calle Mitre, el otro corrió por calle Sarmiento y aquí comenzó el trabajo de la policía para tratar de dilucidar y de dar con estos delincuentes que terminaron hiriendo a este joven trabajador. Bueno, es una zona muy concurrida a toda hora, está cercana al Parque Urquiza, ahí a dos cuadras está Pellegrini, es una zona de facultades, si bien ahora están cerradas porque no ha comenzado el ciclo electivo, pero hay muchos estudiantes que a lo mejor están preparando materias, es decir, el movimiento de un barrio que a esta hora de la noche tiene muchos que regresan a casa, que salen a hacer las compras, una zona que no es tan insegura, de acuerdo a lo que nos decía esta vecina, y aparte imaginamos la ferocidad del momento también, porque a los tiros, si bien ahí tenía un destinatario, pero a esa bala podría haber ido cualquier otra persona que estaba caminando por ahí o alguien que estaba en su casa, a ver, ¿no? Sin lugar a dudas, mirá, te quiero mostrar la zona. Todo ocurrió frente a un bar, en donde en este momento, por ejemplo, hay gente almorzando, cenando, perdón, gente cenando, todo ocurrió frente al bar, y a apenas 10 metros, en la esquina de Ceballos y Mitre, hay una estación de servicio que está abierta las 24 horas, una agencia de loterías aquí enfrente, y el tránsito aquí es permanente, ustedes saben, estamos en el microcentro de la ciudad, las 9 y 25 de la noche, hace mucho calor, los locales comerciales están abiertos, la gente está en este momento circulando por la calle con normalidad, y el hecho violento de extraer un arma, dispararle a una persona, ocurrió en plena calle, a un horario muy concurrido, y con muchísima gente circulando, así que sin lugar a dudas fue un hecho temerario. Vale destacar esto, ¿no?, para la investigación, de que la casa que está precisamente al lado del bar, tiene cámaras de videovigilancia, y el hecho podría haber quedado registrado.